Una pareja sin cultura y supersticiosa tuvo la desgracia de traer al mundo a una hija completamente loca. No encontraron otra forma de lidiar con un ser tan fuera de la realidad que recluirla desde pequeña en la habitación que daba al callejón, cerca de la iglesia. Era otra época. La habitación, un semisótano sumido siempre en la penumbra, tenía dos ventanas de apenas medio metro de alto, estrechas y con cuatro gruesos barrotes cada una. Desde la calle estaban al nivel del suelo y desde dentro debían estar donde la pared toca con el techo. A ratos, durante las tardes de primavera y sobre todo en verano, las ventanas estaban abiertas. Veo aquella negrura enmarcada por las amarillentas cortinas de punto. Aunque sea verano, noto el fresco que sube de allí. El corazón, como un tambor, se desboca según nos acercamos. Hay que agarrarse con ambas manos a los barrotes y esperar. Esperar hasta sentir su aliento. Quien se suelte antes es un marica. Porque si aguantas lo suficiente vendrá. Ella siempre está pendiente de sus ventanas. De lo que intuye fuera. Y cuando descubra que estamos allí, tan cerca, irá por nosotros y brincará hasta el techo para intentar arrastrarnos dentro. Y aullará de aquella forma inhumana que se quedará resonando en tu cabeza incluso cuando ya estés lejos. Recuperando el aliento y comentando atropelladamente lo que ha pasado. Riendo nervioso. Dosiendo y jurando por tu madre que has sido tú el que más ha aguantado agarrado a los barrotes. Algunas noches, tiempo después, soñarás con ese callejón. Las ventanas bajas con barrotes y las cortinas de punto amarillentas. Y también soñarás con ella. Pero sobre todo, con su grito animal. Pero terminarás por olvidarlo. Entonces, pasarán muchos años más. La vida te habrá llevado lejos de allí. Una mañana de verano, tu nieta te preguntará que cómo te hiciste aquello. Y bajarás la vista para volver a ver la cicatriz. Cinco largas marcas que recorren. Casi paralelas tu antebrazo. Le contarás sonriendo que ya no te acuerdas. Será verdad. Y que debió pasarte cuando eras incluso más pequeño que ella. Que seguramente fue jugando. Que de crío eras un trasto. Que eran otros tiempos. Pero esa noche soñarás con unas ventanas bajas con barrotes. Y unas cortinas de punto amarillentas. Y también con unos ojos de una tristeza infinita. Lo has olvidado. Pero un día fuiste el niño que más aguantó. Por mucho agarrado a los barrotes. Hay un día. Hay un día. Hay un día. Gracias por ver el video.